Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo las 5 más del 5. Estas son las noticias más relevantes. La Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración a las autoridades del Estado de Chiapas para localizar a la menor de dos años de edad sustraída por su padre desde el mes de enero en Cozumel. Dos reportes de detonaciones con arma de fuego movilizaron a las autoridades durante la noche de este miércoles. Llevan información a trabajadores hoteleros y restauranteros sobre las medidas de prevención para el COVID-19. Extranjera enviste a motociclista al momento de cruzar la glorieta de la 11 avenida. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado. Detienen al James Bond de Playa del Carmen. El asegurado llevaba consigo un arma real en forma de bolígrafo con 12 cartuchos útiles y uno percutido. Gracias por acompañarnos. Usted ya está debidamente informado. Siga disfrutando de nuestra programación.